Continuamos, continuamos aquí en... Aquí en Iztlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México En el primer día del novenario de Santo Santiago Hoy, hoy inicia el novenario Para que, el que guste venir Pues, todo el novenario va a haber peregrinaciones Y, pues, a la invitación Y, pues, a la invitación Estamos en vivo para todas y todos los que siguen danzas y tradiciones de mi tierra Desde Iztlahuacán de los Membrillos, Jalisco, México Aquí va la cartera Chapala Ahí están los bomberos, listos Los coheteros Continuamos, continuamos aquí Llevándoles Estas transmisiones para ustedes ¡Vamos! 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 No, pero estamos en vivo Te alcanzas a ver 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 ¡Gracias! 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 que la gente vial me decía que me saliera porque me iban a atropellar la danza de los viejitos ah 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 Ahí vienen los de la chirimía y el tambor Ahí vienen los de la chirimía y el tambor Aquí vienen los de la adoración nocturna, las honorarias y los que van a la adoración nocturna También presentes aquí en este recorrido del primer día del novenario del santo Santiago Aquí los peregrinos del refugio Aquí vienen los de la chirimía y los que van a la adoración nocturna Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Las promesas en nuestro Señor Jesucristo, amén ¡Viva el apóstol Santiago! ¡Viva! ¡Viva el apóstol de Jesús! ¡Viva! ¡Viva el primer apóstol mártir! ¡Viva! ¡Viva Santiago apóstol! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva el apóstol Santiago! ¡Viva! ¡A la viva! 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 ¡Santiago Apóstol! ¡La viva! ¡Viva! ¡Legro! ¡A la viva! 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 ¡Santiago Apóstol! ¡A la viva! ¡A la viva! Pues en un rato más estamos con ustedes, voy hacia la parroquia para esperarlos y hacerles la otra transmisión no estén pendientes de que les llegue la notificación hasta el rato